¡Suscríbete al canal! En esta ocasión les vengo a presentar un artista que está sonando como siempre, de fondo, es un artista colombiano nuevamente en esta ocasión, que hace muy poquito estuvo en nuestro país. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Faz Natural. Él es originario justamente de Colombia, es productor, compositor de los géneros hip hop, reggae, dancehall. Es una fusión muy copada la que hace. Lleva muchos años de trayectoria porque él a los 13 empieza a escribir. Hoy él tiene 31 años. Se empezó a sentir atraído por el hip hop en esos comienzos y de a poco uno va progresando y va aprendiendo muchas cosas. Particularmente él empieza más que nada allí en Medellín cuando se da cuenta que está guiado a su camino por una música de carácter más afroamericana. Formó grandes bandas de rap underground y en el 2006 arranca una gira de manos de reconocidos músicos y ahí bautizan la base record, que es donde él por lo general graba su material y sus álbumes. Particularmente en el año 2008 saca su primer disco, siguen hablando, en este caso fue producida en el 2006-2007 de carácter netamente virtual, apoyo de varias emisoras, páginas web de la ciudad de Medellín y plataformas de reproducción como Soundcloud. Llegó a tener más de 43.670 reproducciones, dándoles una muy buena crítica y dándoles muchas más oportunidades de crecimiento y es por eso que en el año 2011 larga su segundo material, todo a su tiempo. En este caso, que también está grabado en el sello Base Records y lo lanza en el año 2011, que particularmente empieza a tener un poco de colaboraciones a nivel nacional, la gente lo empieza a aceptar, a adaptar, digamos, en este caso. Y particularmente tiene presentaciones en vivo a lo largo de todo el territorio nacional, allá de Colombia, en enseñanzas muy importantes tales como la festividad Día Mundial de la Pereza. En Itaguy, en este caso. Luego, 2012, lanza su tercer material, Así Soy Yo. En este caso, bueno, el álbum marcaría un ascenso importante, dado de que, bueno, empieza a participar en eventos ya de carácter internacionales, en este caso, como es el Festival Planeta Rock, Gira 593, en este caso. Y, bueno, también ya un poco más metido en presentaciones también de carácter reggae, ¿sí? En este caso. Ya año 2013, 2014, lanza lo que sería su cuarto disco, llamado Temor, en este caso, que también está grabado, obviamente, con el sello discográfico, la Base Records, en este caso. Y, bueno, en este caso, la canción más exitosa del cantautor, con más de 33 millones de reproducciones, en las que es la plataforma más importante de video, que es de YouTube. Obviamente, esto le da, le marca un antes y un después, en lo que es la carrera, ya que estuvo también nominado a los premios Shock, como mejor artista o agrupación de hip hop del año, ¿sí? Después, en este caso, tuvo la posibilidad de participar con varios artistas colombianos de renombre, como la gente de la etnia, sí, también allí de Colombia. Y, bueno, ya en el año 2015, que justamente es de donde estamos escuchando el material actual, lanza el disco Crudo y Sin Censura. Y, bueno, este disco es el último que ha lanzado de momento. De hecho, el tema que estamos escuchando es el tema Mi Garganta, ¿sí? Que está en este disco. Antes de continuar y recomendarles, como hago siempre, un tema de este artista, lo que voy a comentarles es un festival muy importante de hip hop, que ya más o menos le vengo avisando, ¿sí? Es el 9 de julio, sábado, es feriado. Esto es en Vorterix. Digo un festival porque va a ser así, literalmente, dado que se van a estar expresando las 4 de julio. 4 ramas de la cultura hip hop. Va a estar, digamos, en carácter de rapper o de MCs. Núcleo, a.k.a. Tinta Sucia con su banda, Militantes del Clímax, Ander MC, Orion XL, va a estar también Asterisco, Chris Alanis, Big Dave, Lider MC, Neopistea, Tortuga, a.k.a. Don Miguel. Va a estar también en batallas de lo que es Breakdance. En este caso, va a estar en lo que es la batalla de Lux, The Breaking, 8 vs. 8. Los b-boys y las b-girl más picantes, ¿sí? Se van a estar preparando para esta batalla épica. Por otro lado, también va a haber batallas desde el quinto escalón. En este caso, los 4 competidores más rankeados de lo que es este evento, cara a cara, ¿sí? En este caso, donde, bueno, va a haber semifinal, final y premio. DJ Bruno, Rob Steady, DJ Pela y DJ Baladi van a estar musicalizando. Y también va a haber, además de exposición de graffiti, un gran hermano compartiendo este momento tan especial y anunciando como maestro de ceremonia, hablo de Maxi Aesuno. Las entradas están por sistema de Ticketek. Pueden buscar el evento en Facebook como Elevate Festival Hip Hop Teatro Vorterix. Y ahí van a tener toda la información, cómo llegar, dónde comprar las entradas y demás, ¿sí? Ahora, ya volviendo a lo que es a FAS Natural, tuve la posibilidad de entrevistarlo. La entrevista está, obviamente, en el canal de 1100 Producciones. Antes de su show que dio acá en Argentina, en este caso, por parte de lo que es Black Byres, bueno, nos juntamos un día con Alma Negra. Estaba justo Chris Alanis también, así que pasamos un momento muy copado. Una entrevista que surgió un tanto imprevisto, porque, bueno, fue medio improvisada, no es la mejor calidad, pero, bueno, está a la mejor intención. Así que espero que la puedan disfrutar. Conocimos un poco más de a FAS Natural, de Nicky Jam, que es quien lo acompaña, en este caso, que es su productor. Así que, bueno, les recomiendo que la vean para conocer un poquito más de este artista. Y, bueno, de momento lo que voy a hacer es lo que hago cada viernes en este caso. Como les dije anteriormente, recomendarles un tema de este artista. Es también de este último disco del año 2015, justamente titulado Crudo y sin censura. Es el tema llamado Maestra Vida. Gente, les agradezco por haberme escuchado. Agradezco a R2, a Insano's Drag Hip Hop, por este espacio. Estas semanas estoy seguramente sin internet, así que no me van a ver mucho por las redes. Pero, bueno, sigan escribiéndome, mandándome los temas que quieran promocionar en el sótano underground, que son recibidos siempre. Les mando un abrazo grande, un cariño y un afecto muy importante a Sila, mi hermana, que siempre está ahí apoyándome. Agradezco también a la gente que me banca, a Maxi Beltri. También agradezco a Ever por la posibilidad de hacer entrevista a Capella. Y, bueno, a todos los que siempre me están bascando en los medios. Rimas Rebeldes, a Manu Rivas, a Tisha, a Ángeles, a los chicos del MC. Así que, nada, saben que estoy a su entera disposición. Gente, como siempre, y los dejo sin más con el tema Maestra Vida. Que lo disfruten hasta la semana entrante. Poco a poco, la vida ya me ha enseñado, pana. Que día a día el mundo está más loco cada mañana. Que la persona que hoy te odia quizás mañana te ama o quizás quien más te odiara duerme a tu lado o en tu cama. Es una locura y lo único que cura es el amor, pero hoy en día poco dura. Y que perdurará las ganas de luchar o el odio placentero que hace a un hermano matar. Sí, la vida me ha cerrado algunas salinas y eso no evita que hacia adelante siga. Siempre hay quien quiera pasarte por encima, pero jamás doy una guerra por perdida. Ya vi morir, debí pedir, lloré, caí, luché, rogué, reí, sufrí, ya me odié y aquí sigo de pie. Y al aprender debí entender que al ver partir a quien perdí, poco podía hacer y preferí dejarle. Ya vi sonar los cañones, ya vi rodar los tambores, tomé malas decisiones. Me arrepentí de acciones, decepciones, mil amores, rompí muchos corazones, pedí unos cuantos perdones, pues soy humano. Sigo teniendo temores, lo explica yo en mis canciones y aprendo de las lecciones que la vida me impone. Como humano tengo errores, pero de eso se compone la vida, da decepciones, pero la amo. Y hay que entender que en la felicidad siempre habrá tristeza. Debemos saber que así como la vida te quita, te recompensa. Una ruleta rusa, pero hasta la turner, si no es como la usas. Si no es si la aprovechas o de ella abusas, recuerda que la vida es tu mejor y única musa. Y de nadie más. Vida, 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 maestra vida. La Merce, vida, 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 vida mía. Y de nadie más. Original over natural Gruto y sin censura 2015 Cabo